Y estas son las últimas de tecnología y PC Gaming en general y las de hoy estarán durísimas porque estaremos hablando si vale la pena estos nuevos Ryzen 9105 Vamos a ver el detalle de lo que ha presentado AMD con respecto a esto Vamos a hablar también sobre filtraciones, sobre las RX-8000, las RTX-50 y algo bastante interesante que debes saber de manos de Samsung Mira, la verdad es que este tema de los nuevos Ryzen 9000 Ustedes saben que hay mucha gente que han estado esperando estos nuevos CPUs Porque suponen que van a traer una mejora en este sentido Pero la verdad es, vale la pena Vamos a ver lo que ha estado presentando AMD Lo primero es una cosa es lo que ellos presentan y otra cosa es la realidad Pero vamos a ver lo que ha estado presentando AMD porque ciertamente se ve atractivo Mira, aquí podemos ver parte de lo que es la arquitectura, los consumos Y esta es la línea que va a componer estos nuevos Ryzen 9000 Estamos viendo aquí que mucha de la información que se estuvo destilando al principio Es tal cual considerando desde la memoria caché, los núcleos, el TDP de estas unidades Aquí podemos ver también, se filtró en un momento, que este Ryzen 7 9700X iba a subir su TDP Y veo aquí que se ha mantenido Pero algo interesante también con respecto a esto es que ya no necesitas un procesador con 3DB Cache De primera generación para tener un rendimiento súper excepcional en gaming Aquí podemos ver que hasta AMD ha estado dejando atrás estos procesadores de primera generación con 3DB Cache Aquí podemos ver la eficiencia energética que han alcanzado estos nuevos Ryzen 9000 Comparándolo con la generación pasada Podemos ver que estos han estado teniendo bastante mejor rendimiento con el menor poder posible Básicamente en el Ryzen 9 9900X es donde se ha bajado el TDP y las demás unidades Más sin embargo la más potente ha estado manteniendo su consumo y a la vez aumentando el rendimiento Esto es algo encomiable verlo porque esto es lo que se ha estado buscando hacer más con menos Pero viendo también las unidades, estas ustedes saben que se van a estar lanzando próximamente 31 de Julio 2024 es la fecha de salida de estas CPUs Aquí podemos ver que este 9950X, este supuestamente comparándolo con el 14900K Saben como esa AMD Intel con este tema va a ser el líder en lo que es la creación de contenido Y también a nivel de gaming Pero la cuestión aquí es donde yo siempre veo inconvenientes Y es como estos lo presentan Y es que también estamos viendo aquí las aplicaciones de siempre Las aplicaciones de siempre de productividad Y vemos aquí que hasta en Blender le saca un 56% Bueno ustedes saben que en Blender y en otras aplicaciones a nivel de CPUs AMD las tiene Y aquí podemos ver a nivel de gaming estos aumentos Pero en los mismos juegos de siempre Diccumbo de Land 3, un Hitman 3, Cyberpunk O sea estos videojuegos que están aquí son juegos bastante viejos Y vemos aquí el aumento en este sentido O sea a mí algo que no me gusta de estos benchmarks que presentan estas marcas Es que utilizan un banco de títulos bastante viejos Que ya la gente no está en eso O sea no podemos pasarnos la vida en lo mismo Aquí podemos ver el 9900X Que va también comparándolo con el mismo 14900K Vamos viendo aquí cuáles serían las ventajas Y vemos los mismos comportamientos a nivel de gaming en los mismos títulos de siempre Esto es algo que a mí no me gusta Y aquí vemos cómo comparan este 14700K Que es el mejor CPU de Intel Decimocuarta generación Raptor Lake Lo comparan con este 9700X Y también en el mismo banco de juegos También se lo lleva hasta nivel de gaming Este CPU se lo lleva Esto es algo que como te digo a mí Me resulta un poco Un down ahí Ponme los títulos nuevos Eso es lo que yo quiero ver Y vemos igual aquí en las diferentes aplicaciones Aquí podemos ver Ryzen 5 9600X también Aquí han sacado Blender del banco de juegos Y vemos los mismos juegos de siempre La misma terapia Esto es algo que como le digo Debe de mejorarse Esto no me llama la atención Ahora que está haciendo AMD Recientemente ustedes saben que lanzó una línea de CPUs Con 3D Cache 5700X 3D El cual aparentemente también está quedándose por debajo De este nuevo Ryzen 7 9700X Dicen aquí Y lo ponen bastante claro De que este CPU con 65W Es más rápido que Ryzen 7 5803D en gaming El cual consume 105W Y eso es bastante bueno Aquí ponen un banco de pruebas de videojuegos El Geoman El mismo que utiliza La gente de Tom's Hardware La misma vaina Juegos viejos Ghost Recon No hombre loco GTA 5 2013 Shadow of War Assassin's Creed Valhalla Que es el más nuevo Conforme a lo que veo aquí Far Cry 6 O sea esto es algo increíble Oye di que Strange Brigade Strange Brigade Lo pasé muy duro Strange Brigade en cooperativo Metro Exodus Lo mismo Y aquí podemos ver Que ciertamente Hay videojuegos En donde este lo supera Pero vemos que hay En otros que no Estos que están aquí No lo supera Pero en este grupito Si le pasa Entonces Este puede ser una propuesta Para gaming Bueno yo creo que si Es algo de nueva generación Que tienen una nueva arquitectura Y también el tema De el consumo energético Es algo que no hace Llamar la atención Lo único que yo espero De estos CPUs Es que no den problemas Como pasó Con la generación pasada Se estuvo lanzando Todo bien Todo cool Todo nice Y cuando lanzaron Los CPUs Habían problemas Con temas de BIOS Sobrecalentamientos Y esto también Le cayó duro a AMD Esta sin necesidad Este mal marketing Y bien merecido Porque si no pruebas Las cosas bien Estas son cosas Que te pueden pasar Aquí están hablando Todos los beneficios Que están llegando En estos Zen 5 Todo va enfocado En acelerar La inteligencia artificial Más del doble Del ancho de banda De la memoria caché Y hay varios temas Aquí con el tema De las instrucciones Por ciclo Que esto se ha estado mejorando El IPC Esto ha estado Teniendo mejoras Aquí podemos ver Toda la arquitectura Desde las instrucciones Los encoders Los integer execution Todo como Estos nuevos Zen 5 Van a trabajar Y aquí cuando vemos Esta tablita Es bastante interesante Donde están tomando Todas las pruebas Las diferentes Aplicaciones Desde videojuegos Aplicaciones En general Todas 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 Las toman Y aquí es donde Sacan Este promedio De un 16% Del aumento De su IPC Entonces ¿Qué ocurre con esto? Esto es algo Hasta subjetivo Porque está bien Están teniendo Una mejora Pero es que Están teniendo mejoras En una línea De Yo hablando más Del software A nivel de gaming Que ya está Súper Súper Optimizado Y viejo Que funciona Hasta en calculadora Ver estos altos Esto para mí No es algo Tampoco De que tan Loco Así Más bien Lo considero Que debieron tomar No solamente Lo viejo Sino también Coger algo De lo más Reciente Algo 2023 Algo 2023 No está mal Varios IPs 2023 Incluyelo Tú sabes Eso es algo Hubiese sido algo Cool verlo ahí Para que se note A su vez AMD Presenta De que continuarán Con las nuevas Arquitecturas Sense6 Y Sense6C Estas son las próximas Que estará trabajando AMD Para la próxima generación A su vez AMD ha estado presentando Las mejoras A nivel de Overclocking Y aquí podemos ver Que se han incluido A nivel de memoria Se han incluido Algunos features Interesantes Y también Aquí vemos ya Oficial El tema de la nueva Curva El Curve Shaper Que es algo Que va a llegar Con el Curve Optimizer Y esto aquí También podemos ver Que el PBO También estaría Mejorándose En estas unidades Viendo aquí Lo que puede hacer El PBO El Precision Boost Overdrive En estas nuevas CPUs Aquí es simple Podemos ver Que en el Ryzen 9 9900X Este puede Subir un 6% Y vemos que En el Ryzen 7 9700X Hasta un 15% Ya aquí al final Queda lo que es Ryzen 5 9600X El cual también Obtendría Un 6% De aumento En el Precision Boost Overdrive También viendo Ya el tema De la eficiencia Con esta reducción Y esta mejora Que han hecho A nivel de resistencia De temperaturas Puedes obtener Hasta un 100% De reducción Con el mismo TDP Esto es algo Bueno Verlo Y viendo aquí También lo que es La eficiencia Que se ha estado Alcanzando En las diferentes CPUs Algo también Que es bueno Destacar Es este tema Del Curve Shaper El cual estaría Incluyéndose En el Curve Optimizer Yo hice un video Donde estuve Explicando Cómo esto va a funcionar Dependiendo de la frecuencia De tu CPU Las temperaturas Y aquí podemos ver Cómo se estaría Representando En tu BIOS Este es un motherboard ASRock Donde podemos ver Que puedes aquí Setear Todo lo que es El Curve Shaper Aquí están Las temperaturas Las frecuencias Y esto lo puedes trabajar Sin ningún tipo De inconvenientes Vemos aquí Una mejora En este sentido Yo lo que espero Como le digo Espero que no vengan Problemas A la salida De estos CPUs Aquí podemos ver También lo que ha estado Presentando AMD Se lo estuvo presentando También a los medios Y también vemos Que lo ha estado Presentando aquí A los usuarios Las tecnologías Que van a llegar Y el soporte Que ha estado dando Tanto al socket De M5 Como M4 También podemos ver Los nuevos motherboards Lo que estarían incluyendo PCI generación 5 Podemos ver también UCB4 Y aquí Overclocking A nivel de lo que es Memorias CPUs Aquí podemos ver Ya el V840 Que estaría siendo La unidad más simple De todas Aquí simplemente No podemos aquí Complicarnos mucho Mucho ¿Verdad? Aquí hablan de que Por ejemplo Con un X870 Ya puedes tener aquí Lo mejor de lo mejor Y estarías tranquilito Ahí sin problemas Vas a tener aquí Todos los beneficios Que están En estas nuevas series De chipsets Que AMD Estaría introduciendo Con respecto a esto Pero esto no se queda aquí También hay algo Interesantísimo Y es este tema De los Apus Street Point También que se ha estado Presentando Y esto ustedes saben Que están rompiendo A nivel de inteligencia Artificial Estos estarían también Trabajando eficiencia Energética También estarían trabajando A nivel de rendimiento De lo que es CPU AI Y también a nivel De gráficos integrados Óyeme Esta parte Ha sido bastante Interesante Algo que me ha gustado Es ver también Las ganancias Ya como ellos Están representando A nivel de productividad Que son los líderes Supuestamente Lo que dicen aquí Esto es lo que presenta AMD Ustedes saben Cómo son las cosas Y aquí también A nivel de creación De contenido Hasta en Blender Bueno Blender AMD En Blender Aquí también Con estos Apus Que son de las series Ryzen AI 300 Vemos que estos También están Pateando Ahora A nivel de gaming También ahora Dicen ellos Que son líderes Utilizando Bueno aquí Ven Esto es la parte Que yo le digo Y esto es lo que me gusta Que tomen por lo menos Un Assassin's Creed Mirage Un videojuego más reciente Y aquí Mira Dicen que hubo Una unidad Que falló ¿Cuál fue? Falló El Snapdragon Dicen que fail to run Es verdad Ahí dice que falló Aquí también El Snapdragon En Far Cry 6 Falló Y aquí En el F1 2022 Falló Cyberpunk Verdad Que tenemos ya Varios años jugándolo Un Shadow of the Tomb Raider Oh my god Juegos viejos Este es el tema Esto es lo que pasa Y aquí podemos ver Que supuestamente Ya lo que es Este nuevo Apu Va a ser el Apu Definitivo Vemos aquí Que este Apu Con gráficos integrados RDNA 3.5 Te va a entregar Lo mejor De lo mejor Aquí podemos ver Que están corriendo El Ghost of Tsushima Yo lo que veo aquí Yo lo que veo Una imagen sumamente borrosa Pero eso soy yo Que veo Yo lo que veo Una imagen sumamente borrosa Pero está bien Dice que está corriendo A 1080p 60 cuadros Verdad Pero wow Pero y que preset Este preset Acá le sacaron los Ah se fue ese juego Y así Bueno La cuestión es que Supuestamente Con estos nuevos Gráficos integrados 890M Estos van a entrar Entregando Una potencia De GPUs Ya particulares Discretas Hay gente que dice Que va cerca De una RTX 3050 Una GTX 1650 De todas formas Es bastante Bueno ver esto En un Apu Ahora si A mi Los Apus Siempre hay que ver Que costaría Este armado Pero podemos ver Que estos han estado Mejorando también A nivel de eficiencia energética Estos también Han estado Mejorando Con respecto A la generación Pasada Y esto Me gusta Bastante También aquí Han estado Hablando Esto es sumamente Extenso Esto es Súper Súper Extenso Espero que el video No se haga tan largo Pero aquí podemos ver Todo lo que es Inteligencia artificial Cómo van a estar Trabajando con Ryzen EI Y a mi me ha gustado Mucho Todo lo que he visto En torno a esto Todo en papel Lo que se ve aquí Ha sido Sumamente Interesante Y positivo Lo único es Como les menciono Que es bueno Que veamos La realidad Y que esto Ciertamente Sea así Que no venga Con ningún tema De un BIOS Una situación Aquí podemos ver También las mejoras En esta arquitectura SDNA 2 Aquí hay que prestarle Atención bastante A esto Porque este es El futuro Y aquí AMD Ha estado trabajando Bastante duro Con eso Aquí podemos ver Las mejoras También que se van A estar haciendo A nivel de software Para inteligencia artificial Y estas son Las aplicaciones Que están dándole Soporte Y que se va A estar mejorando Desde PyTorch Pigging Face Y aquí podemos Element Studio Que es para Modelos de lenguaje De aprendizaje automático Y aquí están Ya los modelos De optimización Como se va A estar dándole Soporte a esto En realidad Esto me ha parecido Bastante importante Interesante ¿Qué es lo que se va